Todos los países latinos dicen que quieren tener a un presidente como Nayib Bukele. Para mi pensar, todos esos países latinos no necesitan un presidente como él. Ya que no me cabe en la cabeza, es más, no puedo comprender, ni siquiera puedo terminar de entender cómo entre millones de personas que existen en cada país, no exista una sola persona que pueda ejercer la misma soberanía y liderazgo que él hace con El Salvador. Y cayendo en cuenta con lo que estoy diciendo, sé que muchos amarillistas o fanáticos dirán que estoy loco, pero no será que al ver varios países latinos sumergidos en tanta politiquería y no colocan realmente a un líder que maneje masas, contempla de gerente y no a un burócrata dominado por un sector político que solo destruye la integridad del buen ciudadano, que solo se deja llevar por los discursos baratos, encofrados de prosperidad, cuando realmente es un discurso que solo lo llevará al poder, con la diligencia de ser un corrupto más. Seamos sensatos. Todos queremos a Nayib Bukele por el ejemplo que ha dado a entender al mundo, de que una persona con pocos recursos ha hecho tanto. Pero realmente nosotros, los latinos, sea de Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Panamá, de donde sea, necesitamos conseguir realmente a un gerente, a un líder que sepa manejar a un país y no a un ser que solamente se la pase hablando bonito para poder controlar masas y cuando llegue al poder, no solo le robará el dinero de la nación, sino la paz de todos los ciudadanos. Dios me los bendiga, bendiciones y éxito.